¡Gracias! 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 en estos momentos finales nos tenemos en esa manera de final sprint en cuanto a la segunda y la tercera posición vamos a ver si el primer corre su trazo es del podio la categoría masculina que para nuestra primera sorpresa en este primer paso final como estamos viendo con el hueco de la policía del gol delante atención sprint final sprint final para los topes dorsal 62 699 461 por tanto truco para Jorge Flores Engeño segunda posición para el dorsal 699 Fernando Torrochano Alejo y tercera posición para el 4 segunda posición para Fernando Torrochano lujo sin duda al apretado final para Jorge Flores Engeño la derecha que ya sabe lo que es subir al podio y primera posición de manera destacada en campeonato femenina para el trebando Melanie Sánchez de Corral de esta primera prueba en la San Silvestre de la Verona no aplica corte por lo tanto primeras personas que incluyen su nombre el palmarés de la prueba en esta jornada un clima que ha creado a partir de la tarde empezará a correr un poquito más de temperatura baja pero especialmente a esta hora interesante la tercera tira para correr entrada también en posición de podio para la dorsal 6993 Paula del Cerro Araujo para ese sprint final y atención a esta lucha para la tercera de la cuarta posición en esta saleta al final los últimos metros de la torta Rodrigo Corochano a la meta a la segunda que pierde y felicidades también a los 140 para la revieja de esta participación de la San Silvestre de su ciudad como felicidades también a Rosario del 518 y a Sánchez a meta en el final es el último metro para estas últimas unidades de la torta de la primera categoría del deporte pasaje de la ciudad del deporte pasaje de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.